Bienvenidos chicos a esta nueva edición de Tattoo Adventure Talks. El día de hoy tenemos a Diego Lequerique y Carola Castro. Ellos pertenecen a la Selección Nacional Escalada. Diego es siete veces campeón nacional, segundo puesto en el Master de Chile, campeón en el Sudamericano de Abierto de Bloque 2019. En Roca encadenó B13 en Boulder y 8B en Deportiva. Carola compartió varios podios nacionales, oro en una de las fechas del Sudamericano en categoría avanzados, en Roca encadenó A, B6 y B7 en Boulder. Bueno, actualmente ellos disfrutan de escalar juntos, entrenan juntos, viven juntos. Y el día de hoy conoceremos sus entrenamientos, sus motivaciones, su estilo de vida. También la importancia de saber entrenar, porque también hay toda una ciencia ahí. Y bueno, no sé, darles la bienvenida. Bienvenido, chicos. Buenazo, Pepe, gracias. Más bien agradecer a Tattoo por la invitación. Buenazo que estén haciendo todo este movimiento para promover el deporte. Gracias por la invitación. Miguel Palma Solís, les está mandando saludos. Fishman Brands, ¿lo conocen? A mí no me gusta. Hay harta gente. Rolo, Rolando, Gianfranco Cama, también les mando saludos. Diego Icaro. Saludos. Bueno, vamos a comenzar con algo básico, ¿no? Que de repente siempre han estado respondiendo a muchas entrevistas, no sé. O cómo comenzaron a escalar, ¿no? A ver, ¿quieres decir tú primero? Sí. Bueno, yo empecé a escalar. Creo que, bueno, básicamente porque yo antes volaba, como muchas personas saben, y una vez estaba en un vuelo con un amigo, un capitán que es Steve Meder, que creo que varios de la comunidad lo conocen. Y estábamos en un vuelo en Río de Janeiro y de la nada me dijo, oye, ¿tú qué eres toda fit? ¿Qué cosa me recomiendas que ir para ir a escalar? Voy a subir el pavo de azúcar, voy a escalar el pavo de azúcar. Y le dije, ¿qué es escalar? No, eso se sube en teleférico, ¿no? Y me dijo, no, voy a ir a escalarlo. Y obviamente, o sea, me dijo eso y me quedé, busqué abierta. Y le dije, no, me tienes que enseñar cómo es eso. Me enseñó fotos, llegamos a Lima y creo que al día siguiente fuimos a las viñas, vi la roca, me enamoré solamente de ver la roca. O sea, no hice nada. Solamente la vi y dije, tengo que hacer eso. Y esa misma tarde me fui a Pirca y sin nada me inscribí y ya. Y nada, estuve un par de meses en clases y, bueno, enamoradísima. De ahí lo dejé un tiempo. Y después, cuando empecé de nuevo a salir con Diego, lo retomé y desde ahí no lo he vuelto a dejar. ¿Y hace más o menos cuándo fue? Eso ha sido hace ya tres años. O sea, tienes tres años escalando. ¡Guau! Qué bestia, ¿no? Porque hay muchas que cobran. Poco tiempo tienes. Y eso, porque de hecho, ella comenzó hace tres años, pero se fue a estudiar para ser piloto a Estados Unidos y en todo ese tiempo, que fue más o menos un año y medio, estaba escalando. Porque de hecho, con todo el estudio y eso, se le hacía súper complicado y realmente no podía darle ese tiempo, ¿no? Claro, tú vienes, Carola, igual de un mundo deportivo, ¿no? O sea, tampoco, o sea, de hecho, comenzar con un deporte nuevo, que la escalada y demanda fuerza y un montón de conocimientos técnicos y todo, vienes de un mundo deportivo también, ¿no? O sea, has practicado tus deportes antes. Claro, yo tengo una base deportiva un poco amplia. Desde chiquita hice bastantes deportes, pero sí, o sea, soy de la generación que trepaba árboles y creo que eso, de alguna manera, me ha ayudado bastante a tener, no sé si como que la base, la escalada, ¿no? Y, bueno, ya el hecho de estar en buenas condiciones físicas me ayudó muchísimo más a tener un progreso, digamos, más acelerado de lo normal, ¿no? Sí, claro. Verdad, es sorprendente. Y, de hecho, también en estar con Diego, ¿no? Sí, de todas maneras es una motivación. La importancia de encontrar a la pareja adecuada. Sí. En el deporte, en la vida, ¿no? Sí. Diego, este, a ver, yo lo conozco a Diego, parece que tenía 13 años o 12 por ahí, y iba con sus lentes y sus mochilitas, se escapaba del cole, se tiraba la pera, no sé qué hacía, pero aparecía en Basecamp y escalábamos juntos, ¿no? En esa época era como que nos divertíamos, digamos, haciendo rutas y era más juego que otra cosa, pero era muy, no era tanto como ahora, ¿no? O sea, venía alguien y ponía una ruta y todos querían sacarlo. Y era como una competencia sana entre nosotros, ¿no? En esa época Diego tenía nuestro nivel. No, o sea, todos éramos parejos. Jolcito, esa época aquí no se estaba, Javier Caviez, ¿sabes qué? Por ahí hay un papel que tiene Matías de cuando Javier Caviez te ganó en una competencia nacional. Sí. Imagínate. ¿Qué le pasó? O sea, hablamos todos recién comenzando, Juan Diego, pucha, cuántas personas, ¿no? En el camino y sin duda el que más ha destacado en temas competitivos y en temas de roca, bueno, en general la roca ha sido tú. Y este, bueno, muchos han viajado, cada uno con sus diferentes estilos también, ¿no? O sea, muchos han quedado, otros han abandonado, ¿no? Y, pero bueno, me gustaría escuchar un poco la historia del lado de parte tuya, porque ya de repente es otra realidad. Yo te he visto nada más en ese lado. Pero bueno, cuéntanos, más o menos. Bueno, yo comencé, como tú lo has dicho, cuando tenía 13, más o menos en el 2009, por ahí. Y comencé porque, ¿te acuerdas de Daniel, mi hermano? Con él comencé a escalar. Uy, se cortó un poco, Diego. Te decía, comencé en el 2009 más o menos con 13 años, porque Daniel, no sé si te acuerdas de mi hermano. Sí, claro. Con él comencé a escalar, pues, él me llevó un día y me quedé enganchadísimo. Y de ahí, pucha, no había... ¿Cuántos años tenías en esa época? ¿12? 13. 13. Ahí realmente no había quien me frene. Todos los días quería escalar. Lo único que quería hacer era escalar y lo único que pensaba era en escalar, más o menos como ahora. y felizmente mi mamá me apoyaba un montón, entonces saliendo del cole podía ir a escalar casi todos los días. Y creo que eso fue lo que me dio una buena base, pues, que escalaba todos los días, todos los días sin faltar. Y como tú lo dices, era ese ambiente tan chévere de amigos, a pesar de que todos me llevaban mínimo 10 años, en el que nos juntábamos a hacer lo que más nos gustaba, pues, ¿no? Que era escalar, escalar y escalar más. Y así duré por casi dos años y después me di un break de la escalada por dos años hasta el 2012, más o menos, 2013, fue que retomé en el verano del 2013. Y de ahí en adelante, que eso fue cuando terminé el cole, ya con 17 retomé la escalada con todo y no he parado hasta hoy día. Bien. Oye, este, ¿y qué importante es? No sé si has visto ahora las generaciones que comienzan a entrenar. Yo he visto a muchos chicos que comienzan a entrenar desde temprano y me parece genial. Algunos que ya comienzan a entrenar en el campus, a hacer muchas sesiones de dedos y muy específico a la escalada, ¿no? Cuando yo veo a veces eso y digo que se han perdido, o sea, se pierde la parte más divertida, que es escalar rutas con tus amigos y esto, que al final te hace ese recorrido necesario, creo yo, para aprender a usar los pies, para poder moverte bien en la roca o en cualquier superficie, ¿no? Y que, o sea, podemos ver personas, yo he visto muchos que son, creo, hasta mucho más fuertes que yo, pero sin embargo no pueden sacar las rutas que hago yo. Pero yo digo, no entiendo. Y es porque realmente les falta escalar más, ¿no? O sea, se ha perdido un poco. Lo que pasa con eso, creo, es que no se tiene tanto la esencia de la escalada, que es esa pasión que tenemos, ¿no? Por escalar. Entonces, pero creo que al mismo tiempo es algo un poco natural con el desarrollo de la escalada como deporte, mucho más ahora que es deporte olímpico. La gente va mucho por el enfoque del entrenamiento duro, pero yo creo que para ser un buen escalador en tus primeros, por lo menos en tu primer año, tienes que enfocarte en la escalada y solo en la escalada. Escalar mucho, desarrollar técnica, volverte inteligente en la escalada, porque por más que seas el hombre más fuerte o la mujer más fuerte del mundo, no interesa, no vas a escalar bien, si es que no tienes nociones. Sacar las mañas, ¿no? Claro, tienes que sacar la técnica, los truquitos, cómo pisar, cómo agarrar las presas, en qué dirección, enfocar la fuerza, todas esas cosas que te lo da solamente la escalada, ¿no? Entonces, muchas veces la gente entra motivada a la escalada, pero quiere volverse fuerte muy rápido y quiere saltarse todos esos pasos. Entonces, comienza a entrenar, comienza a hacer campos, suspensiones, con peso incluso. Y lo único que hace eso es lesionarte, y eso te hace parar. Entonces, es como muy contraproducente. Hay que tener paciencia, mucha paciencia en la escalada. Y siempre hay que mantener el enfoque principal que es disfrutar de la escalada. O sea, hacer campos. Mira, hacer campos el primer año es una locura, porque el campos se inventó para escalar novenos. Entonces, imagínate, ni siquiera haces séptimo si quieres hacer campos. Sí, he visto varias personas que se han lesionado, ¿sí, eh? Sí, pues. Pensando que era fuerte de la noche a la mañana. Sin duda, por ejemplo, Carola, yo la he visto cuando iba a Pirca, recién comenzaban. Creo que en esa época estaban enamorándose recién. Pero en esa época era como que también era vacilón. Y yo la veía cómo se movía y le faltaba de repente mucha técnica, ¿no? Y la evolución que he tenido ha sido, o sea, producto de escalar mucho. Y eso es, ¿no? O sea, oye, acá tienes que poner este pie, acá tienes que hacer esto. No, mete el cuerpo. Y eso, el cerebro va grabando los movimientos y le he visto evolucionar, pero de una manera que en realidad, rápido, ¿no? Sí, totalmente. No sé si te acuerdas, pero antes ella era, como siempre ha entrenado fuerte, ella es súper fuerte en carreras de obstáculos, haciendo crossfit, en todo. Una máquina, ¿ya? Entonces siempre tiene como que el enfoque de la fuerza. Y esa transición de fuerza técnica es lo que más le ha costado. Pero eso es lo que estamos trabajando ahora y se ve el cambio bastante. Sí. Es súper divertido, es súper satisfactorio ver cómo se van dando los resultados, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen, actualmente cuentan con un entrenador específico de otro país, tal vez, que lo esté viendo? Aquí. Yo. Yo estoy de entrenador, para mí y para Caro. Sí. ¿Has estudiado algo, has visto, has participado de repente en sesiones? Sí, de hecho, yo he tenido varios cursos de capacitaciones. De hecho, esta cuarentena aproveché para llevar un curso de la ciencia del deporte, como para entender más cómo funciona el cuerpo y poder aplicarlo más a los entrenamientos. Además de eso, he llevado cursos de alto rendimiento en España y, pucha, he leído un montón de información como para darme nociones. Y, bueno, también entrenando en España, yo tuve un par de meses entrenando con Nacho Sánchez. Aprendí bastante de lo que es el entrenamiento, pero con un enfoque un poco más a Roca. Claro. Pero la Roca es lo que pone muy fuerte, así que eso es súper transferible a la palestra también. Sí. Justo yo te iba a preguntar eso, porque ahora, bueno, es tarea de la federación que tenemos ahora, ¿no? Y me parece genial la labor que están haciendo ahora, ¿no? Porque están desarrollando muchos campeonatos que antes no se veían. Las universidades ya están auspiciando a algunos riders, ¿no? Y tienen palestras también. Entonces ha crecido mucho la escalada, justamente por el tema deportivo, que la federación es parte de ese crecimiento, ¿no? Entonces, creo que todavía no se está poniendo más profesional el tema, pero yo creo que dentro de un tiempo va a ser una procesión, ¿no? Ser un coach o un entrenador de escalada. Claro. Sí, pues es cuestión de tiempo. Como en cualquier deporte nuevo, se tiene que asentar, se tienen que abrir más gimnasios, y de a poquito va a ir creciendo más y más. De hecho, la escalada ha crecido increíblemente en los últimos 10 años. Creo que me atrevería a decir más de 10 veces lo que era hace 10 años, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, el crecimiento es exponencial y me imagino que así va a seguir. ¿Y ustedes están entrenando puntos? ¿Ahora? Sí. Pero los veo por Instagram detonando. Yo creo que, de hecho, para volver al toque al tema anterior, es que el tema de las redes sociales y que todo ahora la vida tecnológica ha sido como una forma de apalancar de una manera de la escalada, o que se comparte, ¿no? Entonces, bueno, en el tema competitivo es algo que llama bastante la atención y por mente atrae nuevos escaladores, ¿no? Nuevos deportistas, gente que quiere practicarlo, ¿no? Y en cuanto a la roca, sí creo que de alguna manera sí se ha quedado un poquito pasmado un poco en nuestro país, pero creo que es solamente cuestión de promoverlo de igual manera, ¿no? O sea, así como se muestran los logros deportivos en competencias y todo esto, también se debería promover bastante en la roca, ¿no? Claro, lo que pasa es que como el enfoque ahorita, el enfoque que más se ve de la escalada es la parte competitiva y la parte deportiva, la palestra, la gente tiene que introducirse al mundo de la escalada y una vez introducidos recién conocen la roca y ahí como que van esparciéndose, conociendo los nuevos lugares y así de a pocos va creciendo la escalada en roca. Sí. Uf, y nosotros que tenemos tanto potencial. Sí. Tenemos sitios increíbles. Y eso es ahora nuestra nueva normalidad, ¿no? Porque ya no va a haber más compres, la motivación, ¿por dónde viene? Viene por la roca. Y eso de hecho es algo que a mí me motiva un montón porque yo he sentido personalmente que mis mejores, mis mejoras, mis mayores mejoras que he tenido en la escalada han sido cuando he tenido buenas temporadas de roca, tener un proyecto como que, y es totalmente otro tipo de tensión. Y siento que cuando he tenido buenas sesiones en roca, cuando lo transfiero a la pale, a la vecina, es uf, es como haber estado montando, claro, es como haber estado montando, no sé, pues, en dos ruedas y que de la nada te pongan un triciclo cuando me paso a palestra, ¿no? No, y aparte es diferente competir, ¿no? Competir te pone nervioso, o sea, son segundos que tienes, minutos que tienes para... Esto es una planificación hasta un entrenamiento ya que a veces te aleja un poco de la roca porque tienes que ser más específico y más de nervios, controlar todo, ¿no? Sí, empezando con que tienes que cuidar la piel y... Tienes que cuidar todo. Sí. De hecho, cuando me preparo para competencias importantes, casi que no veo la roca. Claro, eso. Por eso, este, justo, o sea, no sé, yo en la roca es como que todo me gusta, ¿no? El tema de encontrarme con los amigos para salir a la roca, llegar, la logística, oye, te olvidaste de esto, oye, el magnesio no traje, o sea, toda esa, esa de que me quedo dormida tarde, pues, campamento, no sé, ¿no? Se vuelve también parte del outdoor, de la aventura, ¿no? De abrir nuevos bloques, vas con todos los espillos emocionados, buscando proyectos nuevos. ¿Te acuerdas, Pepe, que fuimos a Escomarca y te olvidaste del papá? Claro, esto lo voy a contar, porque me acordé, creo que ustedes se fueron a escalar a Escomarca y ese era un lugar nuevo para nosotros, para escalar, ¿no? Creo que en Norfolk nos estaba auspiciando para poder escalar más, qué sé yo. Ustedes llegaron primero y yo estaba en el trabajo y no podía salir, no podía salir, y agarré mis cosas y me fui, y aparecí en Escomarca en camisa, pantalón, sin casaca, no tenía agua, o sea, cualquier cosa, y la gente me miraba y decía, wow, este está loco, y tuve que dormir en el carro, congelándome, pero yo pensando en que en escalar, o sea, me olvidé todo, llegué a ver gatos nomás, entonces era alucinante, ¿no? Lo más importante llevaste. Sí. De hecho, eso me hace acordar a... ¿Ibas a decir algo? No, no, dime, dime. No, nada, te iba a decir que eso me hace acordar a, de hecho, al viaje que yo hice, en donde prácticamente conocí a Diego, que fue El Escomarcazo, de hace tres años. Claro, claro. Yo obviamente en esa época seguía volando y lo único que quería era ir a ese festival, porque era, creo que el primer festival de escalar que iba a ir, iba a estar con un montón de gente de escalar, yo estaba súper extasiada y emocionada por ir, y tenía vuelos, entonces, el único día libre que tenía era domingo, y neciaza, me fui, llegué el sábado, creo, de volar a las cuatro de la mañana a Lima, agarré mis cosas y con las mismas me fui, no sé cómo me conseguí un carro, porque tampoco tenía carro, con una amiga y nos fuimos a Escomarca. O sea, llegamos a Escomarca tardísimo, porque no conocíamos la ruta, nada. Oh, sí, difícil. Y bueno, llegamos y al día siguiente nos fuimos, pero para mí fue, pucha, uno, el viaje de mi vida, porque conocí a Diego, y dos, pucha, compartir con tanta gente la pasión por esta deporte, que es increíble, fue lo máximo. Y ahora qué les parece, dime, dime. Que es una de las cosas que me hizo enamorarme tanto de la escalada. Sí. Ahora, ¿qué les parece que ya se volvió un deporte olímpico, no? Pero al mismo tiempo, a mí me parece súper duro, no sé, que estuve hablando con Noelia y cómo son las competencias ahora, los formatos en temas olímpicos, es como que escalas tres modalidades, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Está bien? ¿O les gusta eso? Está bien que, no sé, no sé cómo es el formato, pero al final tienes que escalar las tres modalidades, que es Boulder, Deportiva y Speed Climb, o Velocidad. Sí. Y creo que es el mismo día, no sé, entonces es medio duro, ¿no? O no sé cómo lo digo. Bueno, mira, lo que pasa es que, primero que nada, yo sí estoy feliz y estoy de acuerdo de que ahora es un deporte olímpico. Hay un montón de gente que dice que malazo porque se pierde la esencia de la escalada y todo esto, pero no es verdad. Porque en todos los deportes hay los que practican el deporte porque los hace felices y los que les gusta competir, que no necesariamente son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del desarrollo de cualquier deporte. Me parece bravazo que estén las olimpiadas. Y esto, el formato combinado, es súper pesado, es bien intenso, es difícil. De hecho, sí, los días son matadores. Los meses de preparación son matadores porque tienes que prepararte en las tres disciplinas y competir el mismo día en dos disciplinas, entonces es difícil. Y encima, en la final, tienes que competir en las tres disciplinas. Entonces, es súper complicado, es súper pesado, es súper exigente. Pero esto es la única forma con la que se consiguió entrar a las olimpiadas sin dejar de lado ninguna disciplina, pues, ¿no? Sin, ¿cómo se dice? Dejar de lado ninguna de las disciplinas, básicamente, ¿no? Se le dio la misma importancia a las tres modalidades. Y, felizmente, va a ser solamente para esta edición de Tokio. Pero para París, que es la siguiente, ya se aceptó la escalada y se va a separar el boulder y la deportiva de la velocidad, que es lo más común, porque normalmente los que hacen velocidad solamente hacen velocidad. Entonces, es una buena separación, porque los que hacen boulder sí hacen deportiva y los que hacen deportiva sí hacen boulder, ¿no? Pero eso que me dices que está separándose, ¿es que es el mismo, por ejemplo, el mismo rider va a tener que hacer las tres modalidades en días diferentes? ¿O es que uno específico boulder, otro específico...? Ah, ok. No, es una velocidad y tienes la otra opción, que es boulder y deportiva. Ah, ok. Esos van de la mano, pero velocidad va a par. Pero esto va a ser a partir de París. O sea, lo que es Tokio, sí van a ser las tres. De las tres, ¿no? Wow, qué duro, ¿eh? Lo que les toca. Sí. En verdad es súper duro. Yo, o sea, para mí ha sido bien chocante, porque, de hecho, yo recién empecé a competir el año pasado, y, bueno, en esa época, cuando decidí empezar a competir, creo que todavía no se sabía, o sí, que ya iban a haber todas estas modalidades, el combinado. El año pasado sí ya se sabía. Sí. Bueno, yo no lo sabía. Entonces, claro, alguien que es básicamente pro boulder y cero, nunca en mi vida había practicado velocidad. Fue bien chocante, bueno, pasar a hacer una competencia de todo incluido, ¿no? Qué loco. Terminé muerta unos tres días, ¿verdad? Como correr media matemática. Tal cual. Sí. ¿A ustedes les gusta escalar más roca o competir? Yo sé que es muy diferente, ¿no? Pero, no sé. De repente tienen opiniones diferentes, ¿eh? Es que es, para mí, siento que son como cosas demasiado ricas, pero como muy distintas. Es como pizza o hamburguesas. O hamburguesas. No, pizza o sushi. Pizza o sushi, porque pizza y hamburguesas es como que los dos chatarán. Pero sushi es uf. Y pizza también, pero es completamente distinto. Claro, claro. Sí. Yo también creo que son totalmente diferentes, pero si tuviera que escoger uno sería la roca. Si me dijeras, solamente puedes hacer uno de los dos y el otro te olvidas por el resto de tu vida, sería la roca. Difícil. ¿Tú lo miras de acuerdo, Carola? Yo también creo. Bien, ¿no? ¿Qué les gusta más escalar? Deportiva, boulder. ¿Han hecho tratt alguna vez? Yo no. Yo sí he hecho unas cuantas veces. ¿Te gusta más deportiva o tratt? Pero boulder es lo tuyo, ¿no? Boulder, boulder, boulder. Yo, de hecho, empecé más deportivera y, bueno, acá con bloquerica me volvió al lado oscuro. Sí. ¿Y qué lugares en el Perú, o por lo menos en Lima, hablemos de Lima, hay para hacer boulder? A ver, aquí no más cerca están las piñas. Ya. Pacho. Pacho Camac, que ahorita está un poco delicada la situación en las lomas. ¿Han ido a Pacho Camac ya? ¿Han ido a Pacho Camac ya? No, no. Ahora último no. Pero, por ejemplo, Los Gritos en Silencio, en Cineguilla, es un spot increíble. Y, alejándote un poquito más, pero todavía en Lima está Escomarca, que yo creo que es uno de mis sitios favoritos de boulder de Perú. Es increíble, el lugar es hermoso. ¿En Chorrillo, Sominay, boulders? Ah, en el morro. ¿Has escalado esos boulders ya? ¿En el morro? No hemos ido todavía. Pero ustedes están más cerca, creo, a ir a las viñas que ir a el morro. De hecho, algo muy lejos es que yo, o sea, Diego antes era todo en contra de la molina. La molina no, que no sé cuantito, porque yo vivía en surco lejos. Decían, no, la molina es lo máximo, la molina es lo máximo. Y, bueno, al final, desde que se mudó y se dio cuenta que tiene Cineguilla a 10 minutos y las viñas a 5 minutos, pucha, no deja hablar de lo feliz que está de vivir acá. Y algo que hemos, no sé si es mal acostumbrarnos, pero antes de ir a viñas, calentamos acá en el muro de la casa y llegamos y vamos de frente a los proyectos. Bueno, mis proyectos porque el día hizo todos. Pero ya está limpito. Hoy hemos encontrado nuevos boulders, por si acaso, en las viñas. ¿En las viñas? Sí, hemos estado ahí chequeando. Estamos ahí, justamente con Steve, estamos yendo a las viñas. Martes, así, días de semana, a las 2, 3 de la tarde. Por ahí podemos hacer... Necesito saber qué boulders hay por ahí. Ahí lo haremos después. Pero, ¿tienes proyectos actuales o ya hiciste todos? Pucha, lamentablemente ahorita no tengo proyectos. Cerca. Acá podría ir así con la coyuntura que tenemos, que no se puede ir a la sierra o un poco más lejos que hay. Por aquí nomás no tengo proyectos. ¿Tú, Caro? ¿Tú, cómo vas? Yo ahorita estoy trabajando amigos más. Sí. Ah, bien. Clásicaso de las viñas. Yo hasta ahora no he ido ahí, pero sí es bonito, ¿no? Es bonito. ¿Qué grabación tiene eso? Ese es B6. 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 O B6. B5, B6. ¿Ese es el Synth Start? ¿Lo están haciendo ahí? No, no, no. El Synth es más duro. Claro. Oye, pero qué bien, ¿no? Yo no conozco a ninguna mujer que lo haya logrado. En verdad, o sea, lo he sentido, lo he sentido bien. Se estaba cayendo del último movimiento. Sí. Y solo ha tenido un día. Con fea el segundo día, yo creo que sí lo saca. Sí. No, está bien. Por ahí hay tiras fuertes también, ¿no? ¿Conoces? Yo he visto varias por ahí que están fuertes en Pirca, cuando estaba abierto. Mujeres como la que entrena Franklin. Sí. Sí. Melo. Ella y la otra japonesita. ¿Cómo se llama? Raisa. No, una japonesita. Chiquita. Ah, Cajo, pero ella se fue de Perú. Ya se fue. Ah, ok. Ah, ok. Ella, por ejemplo, ellas, las he visto fuertes, pero nunca las he visto esperando roca, ¿no? O sea, de repente... Melo, Melo, sí, las dos han ido a roca y han sacado buenos... Buenos bloques. Buenos bloques. Sí, fueron a... Qué bien, ¿no? Son... Son chibolos todavía, ¿no? O sea... Melo tiene creo que el número uno por ahí. Pero sí, sí, son súper fuertes. De hecho, creo que mejor para Cajo es que se ha ido a Japón porque, uff, ahí tiene para mejorar por mil. Japón está increíble para la escalada. Y de hecho, creo que está bien. Y ahorita está todo abierto. Ahorita ya está... Están los gimnasios abiertos. Sí. Por allá, sí, pues. Entonces, ahí ya están preparados. Aquí tenemos, por un rato más todavía. ¿Y ustedes tienen algún referente? O sea, una persona que admiran y que lo siguen porque sus entrenamientos tal vez o sus... Me siguen a mí y no saben. Y... No, mentira. Pero no sé. O sea, alguien que los motive en roca o en competencias tal vez. Porque en competencias, de hecho, hay muchos que son admirables, ¿no? Olvídate. Sí, pues. Pero, ¿qué referentes pueden tener? ¿O qué? Pucha, de hecho, para mí, creo que los que más me motivan son Adam Ondra, que es el clásico de todo el mundo. Y Alex Meos. La disciplina que tienen y el enfoque que le dan a la escalada es lo que me gustaría tener. Porque los dos son súper fuertes en la roca y en la competencia. Entonces es básicamente lo que viene a ser mi mundo, pues, ¿no? Que no me dedico de lleno ni solamente a la competencia ni solo a la roca. Estoy tratando de hacer como que de los dos. Y estos dos aprietan en las dos. ¿Qué lo hemos visto, Adam Ondra, no? El año pasado, el anteaño, ha sido buenos años de compis. Y abriendo unos deportivos, unos bloques reduros, ¿no? ¿Y salen también? ¿Admiras a ellos o...? Perdón que te corte, Diego. Continúa. Perdón. No, es que me acabo de acordar que ahora Alex Meos es el segundo escalador en tener 9C, pues, ¿viste? Sí, sí. Y hay unos temas que está hablando de que ahora el 9C puede ser menos si es que usas, si sabes usar la rodilla y quiebres, unos quiebres raros. Pero, en realidad, yo creo que suena bien, pero creo que él solo lo hace, porque no conozco a nadie que haga tremendas dobladas. Claro, además, eso es parte de tus capacidades, pues, ¿no? Si las tienes, escalas 9C. Si no, no. Sí. ¿Sabes qué? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo ven? También, para ser un buen escalador, o sea, yo digo bueno porque ya que sepas escalar bien, pues, yo creo que empiezas y entrenas un poco y ya puedes hacer un 6A o un 6B, ¿no? De ahí puedes pasar a un 7A, 7B, entrenar un poquito más. Llegar a un 8A, 8B, ¿tú crees que es un tema genético también? O sea, o con mucho entrenamiento, por ejemplo, personas que son flaquitas y que no tienen nada de músculo, de repente, no sé, ¿no? ¿Pueden llegar a ser un 8A o un 8B entrenando nada más? ¿O simplemente es un tema genético? Porque no, o sea, en el mundo hay muchos escaladores que deben ser millones, de millones y millones, y algunos entran al 8A y al 8B, y de ahí para adelante, ¿no? O sea, no todo, no hay muchos. Claro. Mira, ¿quieres decir? No, o sea, lo que yo quería decir era que justo cuando, y también para responder la pregunta anterior sobre las personas que admiro, de hecho, está la chiquita Gogora. De la italiana, Robbo. Laura, la italiana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una chiquita italiana, que escala muy fuerte, ¿no? Ok, lo voy a buscar. ¿Cómo es? Robora, creo que sí. Robora. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chiquita, ¿me hablas porque es chibolita? Creo que tiene 19 años y que acaba de ser un 9C. ¿Cuál? Y la ves y... 9C, 9C, 9C. 9C. 9C, perdón, 9C. Este... Creo que es Redpug. No, no. Robora. Te ha hecho 9C. ¿No es Redpug? No, Ali Hulk. Ahí va. La prueba de su rodilla. Y tú la ves y es una flaquita. Probablemente pensarás que no tiene músculo, pero de hecho para su perfil. O sea, no tiene mucho músculo, pero... Sí, tiene... También, ¿no? Tiene que compartir muchas cualidades, yo creo, el escalador. Porque a veces tú no puedes ser demasiado músculo y de repente mucho pesas, ¿no? O sea, tampoco... Lo que pasa es que lo que tú comentabas del tema genético sí es un factor. O sea, hay cierto biotipo que es el óptimo para la escalada, que es muy flaco y alto. Eso es lo mejor que puede ser para la escalada. No puede ser muy musculoso porque pesas más. Y lo que pasa con la escalada es que, sí, usamos mucho los músculos, pero también usamos muchísimo los tendones. Y si tú tienes poco músculo y mucho tendón, increíble. Pero si tienes poco tendón y mucho músculo, todo mal. Entonces, por ese lado de la genética, sí. Pero también puede ser un escalador más o menos musculoso, pero igual nunca tanto, porque si no vas a tener demasiado peso que cargar y no se vuelves ineficiente, ¿no? Justamente por eso veo esos entrenamientos modernos de ahora, ya que se ve mucho que entrenan tipo Functional Training, salen a correr, ahora hacen mucho tema cardiovascular. No solo los que están, los élites compiten, sino también los que hacen roca, están corriendo la montaña, están haciendo bici, pero están desarrollando otro tipo de deportes, digamos, para poder tener de repente menos peso, ¿no? Y aire. No sé, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que eso siempre, siempre, toda la vida ha habido, ¿no? Porque ese era el entrenamiento, uf, de años. Pero, pero no sé, yo conozco, por ejemplo, Leonardo, Leo, en un año consiguió ganarle a todos en unas competencias, ¿no? En un año de comenzar a escalar. ¿Y por qué? Porque también él, genéticamente también, o sea, tiene las condiciones perfectas para mí. Claro, es el tipo que te decía. Es justo eso, ¿no? Qué loco. Voy a leer un poquito los comentarios de la gente. Está que te mando un saludo a todos. A ver. Nael Shaffel también, Javier Caraghiro, Kelly, Tomita, Abad Palacios, Jessica Barbarán, Raúl Castro también. Raúl, está preguntando algo. ¿Con qué otros deportes o ejercicios complementan la escalada? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Yo lo complemento con calistenia. Me parece que la calistenia es un súper deporte que se puede transferir muy bien a la escalada porque es justamente todo el tema del control corporal, ¿no? Entonces, es mucha tensión corporal, te hace apretar todos los músculos del cuerpo, igual que la escalada, ¿no? Entonces, me parece que me ha ayudado mucho en mi escalada para lo que es la fuerza, ¿no? La fuerza y el control corporal. ¿Tú, Carlos, haces lo mismo? Yo, por lo que digo también, ¿eh? A mí algo que me motiva bastante a hacer todo lo que es el trabajo de fuerza es hacer crossfit. Porque, de hecho, sí he hecho bastante trabajo de fuerza con Diego, pero sufro mucho. Porque lo que él me hace trabajar es bastante específico y es como que pausado. O sea, es como un entrenamiento específico. Claro, trabajo de fuerza. Claro. Y como yo soy una persona que se mueve bastante por las, por, no sé si las endorfinas, que me, o sea, siento que más endorfinas genero cuando me saco la mugre que cuando simplemente hago tantas repeticiones de tanto y de ahí una pausa larga, que me enfrío, me gusta sudar. Sí, pues, y de hecho el entrenamiento de fuerza es pausado. Claro. Carola es de las personas que prefieren correr de un punto a otro en vez de caminar porque se aburren caminando. Sí. Entonces, siempre tiene que estar súper activa con el corazón a mil. Y el crossfit es como justo eso, pues, ¿no? Hacer mucha fuerza, pero apurado. Claro, de hecho, de hecho, mi manera de mejorar en mi fuerza es obviamente haciendo rutinas de crossfit, pero con pesos fuertes que me cuesten. Entonces, como que ahí, a pesar de que quizás no haga mi repetición máxima, igual me exijo bastante y, bueno, desarrollo una fuerza que creo que me sirve bastante como para transferirlo de alguna manera a la escalada, ¿no? De hecho, yo cuando empiezo con la escalada, me acuerdo que a pesar de que no tenía mucha técnica, por ejemplo, me podía aguantar una puerta porque tenía una fuerza de core demasiado fuerte. Y de ahí, cuando empecé a entrenar, entrenar a escalada, lo dejé por completo y sentí que una de las cosas que más me faltaban en esto, o sea, para mi escalada, era volver a sacar esta fuerza de core. Entonces, ahora estoy bastante enfocada en eso, ¿no? Claro. Preparación física. Preparación física. Yo lo sentí como algo porque saben que al final ustedes se complementan muy bien porque justo, alguna vez yo entrenaba con Diego para sacarlo a correr porque le faltaba bajar de peso y cosas así, y era imposible, como dice el muchacho. Entonces, estar contigo era, o sea, fue como que el crecimiento de Diego fue el máximo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y lo mismo lo digo para ti, te faltaba lo que a Diego le sobra y tú tienes lo que a Diego le falta. Entonces, es alucinante, pero literal, ¿no? De hecho, Caro es la que me ha introducido más en el mundo del running y he pasado de correr una vez cada tres meses a, ¿qué será? Dos o tres veces por semana. Más o menos. Sí. ¡Wow! Y corre, bueno, 5K. Dos veces por semana. A veces hasta tres, cuando estás de bueno. Pero sí, de hecho, como el CrossFit es bien explosivo y yo tengo bastante de esa base, por ejemplo, cuando hacíamos todo lo que eran entrenamientos de, cuando hemos estado haciendo nuestro programa, porque lo hacemos como que juntos, más su parte que la mía, pero, por ejemplo, para entrenamiento de velocidad, por ejemplo, y ahí sí, él recurría a mis conocimientos de ejercicios de potencia de piernas, ¿no? Y ya, o sea, como que, sí, de hecho, eso me gusta de alguna manera que sentir que aporto algo, ¿no? A su mejora. ¡Ay, qué bien! La verdad. Yo lo he visto a Diego en videos saltando soga, y después te veo a ti saltando soga, después veía a Diego, lo que no te veo a ti, Caro, hasta ahora es pararte de manos y hacer todas esas locuras, pero Diego, lo veo haciendo calistenia, en realidad, qué bestia, ¿no? La calistenia sí te pone fuerte para la escalada. Te pone súper fuerte. Pero sabes que hay un video que circula en las redes en las que un competidor de calistenia o un, digamos, no sé cómo le dicen a las personas que hacen calistenia, pero un calisténico compitió contigo en algunas, digamos que algunas modalidades de calistenia y otras modalidades de escalada, y al final le ganaste. Y ahí te quiso hacer fuerza y le ganaste, y el pato estaba como que nadie le ganaba y de pronto se le fue de las manos. Sí, eso fue divertido el día. Qué bestia. O sea, en realidad, no sé si han visto, bueno, ya ustedes han participado en esos retos de obstáculos que pusieron, ¿te acuerdas?, unos campeonatos. Todos los escaladores siempre ganan y no comprenden por qué. Y es por el grip que tienen, por el core, por la agilidad, ¿no? Sí, pues todos esos obstáculos están prácticamente hechos para los escaladores. Totalmente. Lo que pasa es que como el escalador es un deporte tan complejo, o sea, no es tan completo, sería. Y complejo. Que creo que te prepara para todo, ¿no? O sea, desde balance, fuerza, control, mente, y obviamente te saca el super grip que para estas competencias es básico, ¿no? Sí, pues no hay deporte que te saque más grip que el escalador. Resumiendo un poco la vida de ustedes, porque al final ustedes entrenan actualmente juntos y salen a escalar juntos a ver sus proyectos de Caro, los proyectos de Diego, y salen de alguna manera siempre motivándose entre ustedes, ¿no? Y eso es lo que ahorita les motiva, al parecer, ¿no? Lo escalar Roca. Sí. Sí, de hecho yo ahorita me estoy motivando a través de Caro con sus proyectos, porque como te comentaba, ahorita no tengo ningún proyecto por acá cerca, pero igual algo que siempre ha sido un factor motivante para mí, que nunca se va, es el de mejorar, ¿no? El de volverme más fuerte. Más fuerte en general, en la escalada. De hecho, volverme más fuerte en la calistenia también me motiva. Y lo bueno es que es como que un objetivo súper amplio, pero que al mismo tiempo tiene muchas formas de poder llevarse a cabo, ¿no? Con la escalada, con la calistenia, con la roca. O sea, entonces, ahorita eso es lo que me mantiene entrenando feliz, porque eso es súper importante, disfrutar los entrenamientos. Porque si no los disfrutas, pucha, además de ser una tortura, no vas a progresar igual. Yo diría que es hasta contraproducente, porque cada vez te alejas más del deporte, ¿no? Entonces siempre hay que disfrutar del proceso. Súper importante. Justo eso es lo que, bueno, yo coincido con todo lo que me dicen. Y, de hecho, estas entrevistas me han hecho ver ese lado a todos los riders que entrevisto, no solo de escalada, sino de trail running, otros montañistas y cosas así. Y al final todos llevan a eso, ¿no? O sea, el deporte te tiene que gustar para comenzar, ¿no? Te tiene que gustar. Y la motivación es justamente el proceso O sea, dentro del proceso de poder llegar a encadenar una ruta o desarrollar tus proyectos o de mejorar en escalada, tiene que gustarte, pues. Porque si no te gusta, es como... O sea, no vas a hacer campus y tantos ejercicios que en realidad duele, cansa, te exprime. Y no es para cualquiera tampoco. O sea, todo es así. Yo creo que el inicio de un escalador ya va como recomendación, no sé qué opinan ustedes. Básicamente es escala y diviértese. Y después ya con el tiempo vas desarrollando algo más de eso. En otros... O sea, en Pirca, por ejemplo, yo veía mucha gente haciendo muy específico muchas cosas y yo decía, guau, te escalan fuerte. Y cuando los veo escalar, veo que les faltan los pies y esos movimientos que son re básicos. Entonces yo digo, no entrenes así de eso, ya anda y diviértete escalando, ¿no? O sea, ¿por qué te matas? Sí, lo más importante siempre es escalar. Siempre. En el Perú, ¿ustedes qué lugar más les gusta? O sea, hablando de provincias, en zonas de escalada. Guayay. El mío es Guayay, de hecho. No lo tengo que pensar ni un segundo. Mi lugar favorito de Perú es Guayay. Es infinitos bloques de todos los estilos, con todos los tipos de agarres. De todo para todos. Infinito. Es hermoso el sitio. Cada vez que voy lo disfruto tanto. Definitivamente ese es mi lugar favorito. ¿Tú, Carlos? Yo, lamentablemente, no conozco Guayay. Creo que de todos, me gustaría decirles comarca porque vi que había variedad. Pero para esa época, para la época que fui, también fue súper, o sea, le di a tres, cuatro bloques y nada más. Pero creo que podría decir que Hatun me gusta porque es como donde yo, de alguna manera, me inicié en todo lo que era la escalada. Fue mi primer rock trip de la vida. Y, de hecho, siento esa conexión, ese feeling con la roca, ¿no? O sea, me hace acordar por qué empecé a escalar y por qué me gusta tanto, ¿no? Que hemos seguido. Ahora yo creo que es importante. Lo que es fuerte. B4, creo. ¿Cuánto B4 hiciste? ¿Qué fue? B4 de 5, creo, ¿no? Lo que no está malo, o sea, no está malo para súper bien. Claro, o sea, de hecho, fue creo que de las primeras veces que hacía bloque en roca y... Sí. De hecho, fue súper bien. Sí. Fue súper bien. Sí. O sea, yo creo que... Dime, dime, ¿qué dijiste? Que de ahí lo desencadené, no traída, Hatun. Eso fue después de que te pusiste a estudiar. Sí. Claro. Ana Luisa Burga, la chata, la popular chata, le está preguntando algo. ¿Cómo trabajan la parte mental para las compis? ¿Y qué parte... Oh, perdón. ¿Qué tal ser pareja de cordada? A ver, la parte mental para las compis, yo las trabajo previo a la competencia. Cuando ya falta un mes para la competencia, más o menos, trato de imaginarme en la competencia. Así, cierro los ojos y trato de visualizar todo igualito. Como ya tengo bastante experiencia, he hecho varias competencias y ya sé cómo es todo el proceso, ¿no? Entonces, trato de visualizarlo de la manera más detallada y junto con esa visualización vienen las sensaciones de la competencia. Esa hormiga en el estómago, los nervios, la posible concentración, todas esas cosas, trato de imaginármelas y trato de mantener la concentración dentro de toda esta imagen que estoy imaginando. Y trato de sentirme cómodo con esas sensaciones incómodas. Entonces, eso es básicamente lo que hago. ¿Y tú también, Karol? Yo, en realidad, para mí ha sido todo un descubrimiento el año pasado. Porque, obviamente, yo, de hecho, al comienzo no quería meterme a competencias porque sé que soy súper competitiva y picona y todo. Y no me gusta. Entonces, dije, bueno, vamos a ver porque finalmente, o sea, siempre hay esa cosita cuando vas a las competencias y ves las rutas y dices, qué ché es esa ruta y te dan ganas de probarla, ¿no? Y el hecho de quedarse con las ganas de probar rutas, como dije ya, o sea, por último me meto solamente para probarlas, para cumplir con ese deseo de probarlas. Entonces, mi primera compi, que fue justo la del sudamericano de bloque, me metí así con esa onda de ir a pasarla bien, divertirme y me fue súper bien. Porque ya, obviamente, o sea, después de la primera, sacar un primer puesto y después tener otra competencia y decir, uy, no, ahora tengo a todos los hijos de mi familia encima mío que piensan que soy la mejor. Y ahí como que me comencé a estresar. Este, de ahí, bueno, tuve un tema con, bueno, con lo de la pérdida de mi mami y he tenido una montaña rusa de emociones en todo lo que era competencias el año pasado. Pero, finalmente, ya en las últimas del año me di cuenta o, digamos, como que desbloqueé esa tensión y he ido soltando y simplemente yendo con la mentalidad de divertirme, de pasarla bien. Y creo que han sido mis mejores resultados cuando he ido en ese modo, ¿no? Y, de hecho, cuando fuimos al Panamericano y totalmente así y la pasé súper. Qué complicado, ¿no? Estar también en un Panamericano, o sea, mundial. Los nervios no son los mismos, ¿no? O sea, competir aquí, competir allá. Yo creo que mi preparación pre-competencia es no pensar en la competencia. Y ni siquiera el mismo día de la competencia no es, o sea, creo que quizás en el carro, yendo a, ahí es donde comienzo a dar cuenta de lo que está sucediendo. Qué duro. Simplemente digo, ya, ya está, ya estás acá, ya estás en camino, pásala bien. Sí, pues ese es otro truco, tratar de no darle importancia, a pesar de que sí la tenga. Porque cuando te comienzas a poner bastante presión, todo sale mal. Sí. Y creo que esa es mi técnica. La otra pregunta era, ¿qué tal ser pareja y cordada? Porque de repente por ahí se comienzan las peleas. ¡Está en el cuarto, güey! No sé. Bueno, sí, no voy a mentir, de hecho sí hemos tenido algunas de esas situaciones. Me acuerdo una vez, estábamos en Hatumachay y estaba probando una ruta durísima, durísima. Y estoy como que ahí, en pleno crux, y Carola no me da cuerda. Y yo, ¡ah! Y hablase, creo, ¿no? Justamente eso, no me daba cuerda y estaba ahí con la cuerda apretada. No te dejás huir. Y obviamente me caí y fue como, ¡ah! Pero es parte de después, ¿no? Eso, yo creo que lo hubiera hablado de cualquier forma a cualquiera que me haya tenido la cuerda tensa en ese momento. Pero es muy chévere. Poder compartir esto es genial, porque normalmente cuando son parejas que uno hace escalada y la otra no hace nada de eso, como que hay que coordinar porque seguro en unas ocasiones van a quererse irse a roca y la otra va a querer irse a la playa, que es la clásica. Y felizmente nosotros siempre vamos a preferir irnos a escalar. Totalmente. De hecho, todos nuestros viajes han sido de escalada. Todos. No ha habido ninguno que no hayamos ido a escalar a algún lado. Sí. Oye, qué bien, ¿eh? Sabes que yo he ido a Cusco fácil que unas cinco o seis veces, ¿no? Y nunca fui a Machu Picchu. Todo ha sido a escalar. Entonces es un tema, no conozco nada. Todo el mundo me habla de muchas cosas y yo conozco los techos, yo conozco eso, luego por acá. Bueno, eso es un clásico. Pero nunca, ni siquiera Machu Picchu, tengo una foto. Entonces es alucinante. Ajá. Y siempre digo que voy a ir y nunca voy, porque siempre me mueve, ¿no? La aventura, explorar. Porque me dicen de un bulldog nuevo y la gente se pasa la voz. Y es chévere. El ambiente, la escalada, así como muchos deportes que son en contacto con la naturaleza, es muy parecido, ¿no? O sea, el montañismo, el trail running, el mountain bike. Tienen el deporte que los une y el contacto con la naturaleza, ¿no? Que es lo más alucinante. Ser parte de escuchar, no sé, la roca, el río que suena abajo. Es muy motivador. Sí, de hecho, sí, eso es algo que, por ejemplo, nos ayuda bastante en decidir el lugar donde queremos ir, de vacaciones, de lo que sea. Pero si hay algo en lo que yo no nos entendemos, pero ahí sí no me acuerdo. Que es cuando le digo, oye, vamos a hacer un trail, vamos a hacer un trekking por acá. No, es realmente enfocado sí o sí en la roca. Hay que guardar energía para los peores. Claro, en cambio, me encanta hacer caminatas, laguna, no sé, hasta montañas. Imagínate, la última vez que fuimos a Can Machay, esta loca se fue a correr. Yo sé que tú también me hubieras acompañado. Qué loco. ¿Qué tal correr por Can Machay? ¿4.500, puede ser? Por ahí, por lo más aso que ya está, fue por ahí. Sí, Can Machay es como 4.200, pero hay subidas y bajadas. Pero es rico, pues. Siento que después de esa corridita, que la hice creo que al segundo día, pucha, caminar por ahí con los crash pads y todo, o sea, siento que es una buena aclimatación. Porque después de esa corrida ya todo te parece un chancay. Entonces es aclimatada a la mala. A la fuerza, claro. Una pregunta de Pablo Romo es, ¿hasta qué edad se puede iniciar a escalar? Bueno, personalmente creo que no hay una edad para comenzar. Todo lo que he visto con papás escaladores, por ejemplo, es que ponen a sus hijos, escalan antes de caminar, porque es muy natural. Así como gatean con los cuatro puntos, manos y pies. Si tú pones un bebé en una pared de escalada, se va a agarrar. Y por ahí que va a mover un piecito o va a hacer algo por ahí. Entonces eso me parece una buena forma de estimulación temprana. Y de hecho ya como para comenzar realmente a practicar el deporte, como escalada y a poder dar un poco más de independencia al niño, es alrededor de los cinco años, tal vez cuatro, en el que ya puede experimentar la escalada independientemente, ¿no? Porque obviamente siempre vas a tener un adulto ahí cuidando. ¿Y hasta qué edad se podría? Porque acá creo que es hasta los 10 años. No sé si. Hasta 30 años puedes empezar. ¿Hasta qué edad? Cualquiera puede empezar. De hecho, el papá de Caro, que tiene como 60 años, ha comenzado a practicar de vez en cuando va y se sube a la palestra. O sea, y realmente no hay edad para comenzar. Cualquiera que tenga ganas de practicar el deporte puede comenzar y simplemente va a tener que ir a su nivel dentro de sus posibilidades. Divertirse, ¿no? Divertirse, exacto. Y de disfrutarlo lo máximo posible. Pero ahora tú empezaste a los 27 años, creo, o 29. Más o menos, sí, a los 27 por ahí. Yo empecé a los 30. Y competía con Diego y tenía 14. ¿No? Creo. Bueno, yo he empezado a competir a los 30 y he competido con chicas de 14. Así que estamos igual. Estamos igual, tal cual. Ya ves, respondió Pablo Romo. O sea que si tienes esa edad, escala. Puedes llegar a ser grande. Puedes llegar a ser grande todavía. Oye, bueno, lo medial. Aquí yo creo que se trata de divertirnos y pasarnos bien. Como decía Matías en una entrevista también, que la escalada también es compartir, comer. Después de la escalada ir a comer, básico, ¿no? O sea, eso era, bueno, ahora con épocas de, con esta época, con esta enfermedad. Es que es difícil compartir. Medio complicado, pero lo clásico era escalar y ir a comer y todo el mundo hablando de la ruta, que me salió, que bien, felicitando a todo el mundo. O sea, esa es parte de la escalada en todo el mundo. Otros van a tomar cerveza. Es que es más que un deporte, pues, ¿no? Es un estilo de vida. Sí, de todas maneras. Pero es la manera como puedes llegar a mirar a las personas, pucha, por las rutas, pues, ¿no? O sea, ves un rutón y ves cómo se quedan pegados y la tensión que tienen. Pucha, cuando son rutas altas, la cabeza que tienen, cuando son, pucha, hay mil maneras de admirar a estas personas y estas personas son tus amigos, porque al final todos somos parte de la misma comunidad y es chévere, es rico. Es rico porque eso te motiva, ¿no? La admiración lleva a la motivación. Oye, ¿sabes qué? Justo lo que dices es increíble. Hoy nos estamos pasando tres minutos ya, pero, bueno, para culminar mi opinión, lo que dices es increíble porque yo he conocido, o sea, yo creo que mis mejores amigos, o sea, te hace, cuando escalas con gente y después se juntan para escalar juntos y conoces otros por otros lados, seguramente tus mejores amigos al final, porque compartes tanto, es más, compartes tu vida, no te quieres caer del boulder, estás jugándose la vida, el otro la cuerda, comunicación, y pasas tanto tiempo que se vuelven muy amigos, ¿no? Y es alucinante. Están compartiendo lo que más les gusta. Por eso es que se crea ese lazo tan chévere. Pues, Dani Quispe pregunta, ¿cuál es el equipo básico? Mira, lo más básico es los zapatos de escalada y el magnesio. Todo lo demás te lo pueden prestar. Escondido, Dani. Chico, ya estamos súper tarde, o sea, ya tenemos control de transmisión. Yo en realidad los felicito, porque, primero, porque están juntos y se complementan súper bien. y traten, pues, de... Bueno, yo sé que nos van a regalar mejores, más... mejores, de repente, medallas a nivel nacional, internacional también. Así que, continúen con sus proyectos de roca. Ya saben que lo que nos toca vivir es ir a escalar roca. O sea, ya olvídense, diviértanse, es para... es lo que... Acá dice Alan Castelli. ¿Cuántas anécdotas? ¿Se acuerdan de Alan Castelli? Es un argentino que paraba en... Bueno, que así es Blackline. Que está como... 90 kilos, creo, y así es Blackline. Todo el mundo dice ¡guau! Es increíble, ¿ah? Pero bueno. Los felicito, chicos. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias para eso, ¿no? Este espacio es para unirnos, para compartir y en esas épocas difíciles mejor aún mantenernos unidos. Así que les agradezco. Ha sido muy entretenido y, bueno, que sigan los éxitos. Gracias. Gracias a Tatu por la iniciativa tan linda y... y... por este espacio que se crea para promover no solo el deporte sino la vida al aire libre que es un estilo de vida que definitivamente para mí y creo que para todos los que somos parte de es... es el mejor camino. Sí. Nada, pues ahí estamos conversando entonces. Gracias, chicos. Nos despedimos porque me quieren matar. Dale. Chao, gente. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.